Se enamoró y se enamoró Nadie comprendió que la pasó Nadie, nadie comprendió su violencia interior Tenía un buen traslado de gritar Es que su padre intentaba su vida controlar Su padre impuso de cortarse La garganta de querer gritar De gritar, de gritar, de llorar No está roto en el piso Y su justicia con su alma Gritar, 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 gritar No me pidas que te saque de la brisa La nocesca, vitamina Que te borra la soledad No me pidas que me arranque la camisa Y que me exhiban tu retiza Como en la bujetería No te acerques y me conozco Una sonrisa con la bruja Con la pincha Y me quedo de tronita No funcionan las palabras De un montón Así no creer a otro Y pensando en el gritar Y me quedo de tronita Y me quedo de tronita Un avalito en caballito Ritmos de mi Identificáme asymétrica Identificáme asymétrica Identificáme asymétrica Identificáme asymétrica Identificáme asymétrica Identificáme asymétrica